Yo me quiero pagar un tío Y si no, que me parta un... ¡Pah! Eloy, tenemos que abrir la tienda hoy, sí o sí Como no ganemos dinero, literalmente, nos vamos a la bancarrota Y si nos vamos a la bancarrota, todo lo que has comprado no va a servir de absolutamente nada ¿Quieres darte prisa y poner las cosas? Pues yo quiero un enlace de un sígeno Yo me quiero morir Hay que... ¿Cómo que huesos? ¿Me puedo? ¡Cerdo, ven pa' acá! ¡Cerdo! ¿Te puedo matar? Voy a por el rifle ¿Cómo puedo hacer el rifle? ¡Gaza, me da igual! ¡Oh! ¡Cerdo! ¡Ven pa' acá, hijo de puta! ¡No, no, no! El cerdo me da... Me da... Me da... Me da huesos Perfecto Y puedes ir colocando chocolate o lo que sea ¡No! ¡Ah! Esto no lo puedes jugar tú solo con dos personas Esto necesita... Necesitas trabajadores Y de manera tu match ¡Ay, puta madre! ¡Qué estrés! Es una estresa de la vida ¡Vántala, verga! ¡Tú no eres! No sé por lo llenarme El más indicado para hablar Envíen ayuda Creo que una persona va a convulsionar ¿Sabes una cosa? De todo lo que tal ¿Sabes lo que más me mola? Es la primera vez que veo un juego Que la logística Con un solo bot Te puedes gestionar una isla En logística O sea, el que va moviendo materiales De un sitio a otro Oye, sepamos que se está quejando Porque hay gente en la caja Eh... No se ha dado cuenta De que estoy yo Te tienen una duda por ahí, Eloy Por cierto, asegúrate De que todo hace pip Porque como no todo haga pip Estamos jodidos Eloy, atiende las dudas Me encargo yo de la caja Yo he tenido una duda He tenido dos dudas ya Vale, pues tú atiende dudas No, ahora estoy pasando caja Tengo dos dudas delante, Eloy Lo tu, tengo yo aquí una cola de... Que yo no puedo Tengo también una cola Atienda a los clientes, por favor No puedo ahora Extraes plantas permanentes Implantalas en parcelas agrícolas Vale ¡Lavo! ¿Qué? ¡Ayuda! ¿Qué necesitas? Gente Estoy trabajando Si no eres pa' tanto Por favor, ¿puedes? ¿Puedo qué? No, conmigo No Ah Dios Disculpen, disculpen, disculpen No, no Eh... Sí, muy bien Señor Y por esas cosas Por lo que el trabajo de tienda Pues nunca Nunca me ha gustado A mí A mí me gusta Pero si estoy trabajando con gente ¿Sabes? Porque esto es un poco... Yo es que soy súper... Intimidualista en un aspecto En plan... Yo... A ver si trabajo que sea en caja O reponiendo y ya está A mí es que cualquier... Si tengo que tocar dinero Me pongo tenso No, no No me gusta tocar dinero ajeno A mí sí ¿Puedo hacer banquero? No, porque eso es robar ya En plan, a ver Tengo límites Sí, es verdad Tengo límites épicos, ¿vale? Claro Esto es estresante Eh... Pero es que está súper bien hecho el juego, ¿vale? Pero es estresante de cojones Que de hecho seguramente ese es el problema Por cierto, Eloy Recuerda que tienes que hacer el pi Si no hacen el pi No los metas a la bolsa Vale, necesito Eh... Hacer esto Y para hacer esto Necesito Hacer... ¿Qué era? Es que lo peor es que Te puede fallar el código de barras Y tener que meter tú El puto numerito Desde el momento no... Para hacer esto Producción en base a dos Pues yo básicamente No escuché... Eh... El... El... Pitido Pensé que había hecho pitido Y resulta que Oh No había hecho pitido Vale, no podemos bajar nunca De 50 dólares cuando compremos Vale Más que nada porque el alquiler es 20 Y luego encima los impuestos Que también son una puta barbaridad Joder, hay que decir El juego es bastante realista Porque me estáis recordando A cualquier amistad mía Que haya intentado mantener un negocio Y más Si es por el señor autónomo Te acaban por otro lado Por eso mismo lo estoy diciendo ¿Por qué vendemos agua rosa? No, no sé No voy a preguntarlo Peor es la gente que lo compra Ya está, déjalo Esa misma es la actitud Tío, me acaba de venir un cliente Que si no se ha llevado media tienda de helados Literalmente se ha dejado 100 euros 100 dólares En tartas de fre... En helados de fresa Oye Pues eso que te llevas Ay, que no le he contado Bueno, mira No quiero ver el registro financiero Me acabo de morir Cuando estaba en... Trabajando en el huerto Era súper gracioso Porque había una compañera Que siempre estaba por... Por caja Sí Muchas veces Se quedaba así como No cuenta No hace pi Y podías ver la tensión En su mirada No, tío Que no me hace pi En muchas cosas Coño Y tengo que agregarle Yo manualmente Y es un jaleo Circula alrededor De una planta de agua vacía Mientras usas tu extractor Para eliminarla No hace nada Ay, que nos han subido un euro el alquiler Vale, 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 vale Y esto Vale, 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 vale Eloy, nos han subido un dólar el alquiler Y ahora pone esto Sí pasa, sí, es un dólar Ah, tienes que ir a poner a la bolsa Sí Nos han... Nos han subido los impuestos ¿Qué esperas? Sí, sí, España también Tengo un impuesto hasta por respirar Vete a reponer bolsas Por respirar todavía no Pero por el sol sí Pero poco falta No, yo no tengo que pagar Porque estoy todavía en mi puta casa Básicamente, de momento Somos minorizos En cuanto entremos a los mayoristas Prepárate Agárrate los cojones Porque vienen curvas Bueno Ay, no, no Solicitudes, solicitudes ¿De qué? Ay Yo de verdad que yo no puedo con esto Repartir mierda por aquí A ver qué pasa Por Dios, ¿quieres ver? Ya, ya Chiquilla, por favor Volga pa' ti Apagame Anda, venga Tomar por culo Me paso todo el día aquí trabajando Para que luego nadie quiera venir a mi caja Porque son especialitos Ay, que vamos a tener que reponer En nada Pero ¿cuánto gasta esta gente? Sí Ya Que somos una tienda minorista Joder, es que nadie lo entiende Bueno, mira Esta soy amable Y se los ha llevado Cinco dólares Por una moloña Pero ¿qué timo le metemos a la gente? Ah, bueno El general de que atiende ¿Qué? Es que estáis en un pueblo Entenderlo Claro No, es que Es que claro Somos minoristas Sí, pero Pero luego Después Le metéis el sublazo Y eso Callaos, ¿verdad? Claro Claro Cuatro refrescas de soda Señora, por Dios Control S Cariño, no puedo decir nada No, no Yo agradecida con que compre Pero Uy, a esta la ha dejado el novio Tarrina de helado Galletas Y una soda A esta la ha dejado el novio Cierra, cierra, cierra grades No, cquiera Cierra tensa Señora Hemos cerrado It's not close ля Ku护 visas Ku护 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 Tengo que currar en mi descanso, ¿eh? Bueno, jodete, ahí trabajo. Tú son horas extra, ¿eh? Esto se paga. Para dos mierdas de carne, me cago en tu puta madre, señora. Mira, yo te explico quién te va a pagar las horas. Ah, si haces los pudidos, ¿eh? Sí, tú vete a hacer los pedidos. Vale, va a pillar pedidos de bolsa, no creo. Yo estoy pensando que en verdad lo que estoy haciendo es... Un simulador de autónomos. No sé, pero están bien hechos. Horas extra. Ah, qué buen chiste. Todas las horas son trabajo. ¿Cómo que 27 de impuesto? ¿Pero por qué ha subido tanto? ¿27? No, 37. ¡Ah, encima! ¿Dónde me lo pones? ¡Joder! ¿Pero qué hemos hecho para merecer esto? Vivir en un país. Y dos ganas. Eficiencia de riego. Eficiencia de riego. Cada... Cada bola de agua ríe a las granjas avanzadas. No. No, estoy pillando primero y luego si vives ahora... Esto es, los ensambladores ahora trabajan un 25% más rápido. No, no, pero me refiero a ver. Debajo de la ruedita donde hay la cara de una persona... Vale. Supuestamente va más rápido. Puedes mejorarte habilidades. Ah. 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 Estanterías. ¿Quieres pillar alguna estantería nueva? Eso déjamelo a mí. Portal de impuestos. No, no quiero tocar eso. Vale, pues entonces mira tú. Mejoras, aparcamiento extra. A ver, tú primero pilla la comida. Vale, a ver. Déjame... Déjame... ¿Esto qué es? Esto pillamos dos. Vale. Tenemos 600. Gasta como 300. Vale. Y dos. Vale. Gasta 300 a partir de ahora, ¿vale? Tenemos 550. Vale. De lo que hemos... 555. Vale, la gente se pilla patatas. ¿Por qué? Y... Limonadas. Por lo que hemos podido ver. Vamos a pillar unos palos de pretzel. Vale. 248. ¿Gasto 48 dólares más? Eh... Sí, vale. Sí, sí, sí. Vale. Pues voy a dar galletas de sándwich y quedarían 415. Que eso ya lo gestiono yo. Con esos 15... Lo puedo hacer con uno de agua de sabor. Un pedido de agua de sabor. Y quedarán 403. Y ya está. Vale. Me sirve. Y ya voy yo... Hola. Sabía que ibas a venir. ¿Cómo? Vi cómo caía tu cápsula. Por supuesto. Yo no llamaría eso una entrada sutil. Por cierto. Me llamo Emilia. ¿Sabes qué? Creo que podrías ayudarme con la receta de mi guiso. Necesito 12 vallas. Sí, las que crecen en los arbustos de vallas. Si me las consigues, puedo contarte un secreto sobre la isla. Vale. Ah... ¿Quién es usted? ¡Coño, Camila! Necesito materiales para montar mi taller. ¿Podrías conseguirme 20 ladrillos y 2 lingotes? Creo que los... No los llevo encima, pero... Voy a por ellos. Pero tenerlos tengo. Básicamente. Eh... ¿Quieres energía solar para reducir la factura? Lo que veas. Pues ya está. Eh... Vale. Voy a pillar dos plazos de aparcamiento. Y... Algo de publicidad. Vale. Tenemos que ahorrar 500 para poder... Tienen más... Vale. Esta mujer con su taller que me puede... Que me puede gestionar. Tenemos que ahorrar 500... Para poder... Gracias. Creo que esto es más que suficiente. Veamos qué puedo hacer. A ver. Tukiti, tukiti, tukita, tukiririruri. Perfecto. ¿Qué es lo que más compra la gente? Ay, es de la red chocolate porque de la tal... He visto que compraba más barra de chocolate, pero... La gente más pesada y son la haría más delicada. ¿Qué tienes para mí esta vez? ¡Uh! Que les voy a poner a ver qué tal les parece. Señora, usted va a ser mi sugar mami a partir de hoy. Vamos para allá. ¿Por qué tengo un paquete de precios? Que me aumenta la mochila esa señora. Señora, le como la carita preciosa que me lleva. Vamos. El único problema que estaba teniendo y me lo acaba de quitar de una sentada. A tope. Yo literalmente llevo toda la puta semana esperando para lo del rol del niño. Y justo, tío, tú te tienes que pirar y es como... El muchacho de los... Esos roles de todos los modos suelen ser a una hora que yo nunca estoy. Ya, pero para esas cosas sí que te solías quedar. Ya, coño, pero... Ya, ya. Me solía quedar un viernes. O un domingo. Ya, tranqui. ¡Que ya lo sé! No sé. No sé cuánto es que me lo recuerde. Pero yo sí que tengo el... el sábado que es, pues... Pues mi... venga. Voy a la calle, gente. Por cierto, ¿te ha respondido, Chloe? No. Mira, a ver si consigues que te responda. De ahí, por dios, no sé si es tan... tal. Ya responderá cuando tenga tiempo. Sí, de hecho... De hecho, responde siempre a la hora de despertarse, que todavía queda una hora para eso. Claro. Tío, se me olvida que es latina, ¿vale? Lo que es más... Lo que es más, es que no se puede hacer. Eh... Refinería Industriales... Si los ensambladores trabajan más rápido... A ver... No tengo problema con el tiempo. Con lo cual, ¿pa' qué? Eh... Lo que sí que voy a hacer es que los bots recolectores... Estrayan... Eh... Estrayan. Estrayan más rápido. Esto, pero ya de ya. Poder poner más bots en una isla. Como sabes tú bien Me la ha puesto contentilla, no te voy a engañar Te lo compro Señora, ¿podéis trabajar más rápido, por favor? Por fin No, ok, ¡suerte! A ver, lo que voy a investigar Claro, estos son pedrolos ¡Wow! ¡Qué suerte me he pegado!